¿Qué dijeron, Chuponcito, Tatiano? No, no, soy Brian y empezamos con la resbaladilla. Lo que está causando sensación ahorita es el reto ese de la Donna Challenge. Sí, ya en el foro todos andan haciéndolo. Sí, ya lo hizo el burro, ya lo hizo Paul. ¡Bien! ¡Qué puercazo! ¡No, no, no, espérense! El reto no es de agarrar cuerpo de dona, así como Paul y el burro, no, no, no. El reto de la Donna Challenge es uno que hizo talía de comerse una dona así de un bocado. ¿No lo vieron? No me lo vieron. No me lo vieron. ¡Oh, Dios mío! Y en el foro, pues ni tardos ni perezosos dijeron, ¡Poninas! dijo Popochas. Yo también me rifo. ¡Matanga! dijo La Changa. Sí, le entraron a la cosa esta de la Donna Challenge. A ver, uno por uno, uno por uno. Mauricio. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Aquí en el camioncito también ya lo están haciendo todos, eh, todos, todos. No, pero aquí somos más extremos. Ya estamos otro nivel nosotros, ¿sí? No, acá ya estamos haciendo la torta de tamal challenge, sí, la guajolota challenge, sí. Y en otras cosas, yo no sé si es por el calorcito de verano o si es porque no se habían visto y se extrañaron mucho en vacaciones, no sé. Pero como que algunos conductores regresaron así como que, como que muy besucones, ¿no? ¿Podemos ser unos aristemos de hoy? No. Yo también no estoy preparado para... ¡Beso! ¡Es mi, es mi, es mi! ¡Tú también! ¡Beso, beso! A mí me gustan las yo, ¿eh? ¡Ya, bésalo! Pero, pero, pero ahora todos ya quieren becho, becho con el negrito que pachó, espérense. Al rato van a andar diciendo que Raulito ya no es el negro Araiza, sino la negra Tomasa, no, no. Ahora resulta que mi buen Mau Mancera, el pajarillo cantor, el pequeño ruiseñor, el gorrioncillo, se operó su pecho amarillo, sí, se operó las boobies. No sé si ven un cambio en mi persona. Esas chichitas ya no están. ¿Se acuerdan que ya era triple A? ¿Qué era? Ahora soy doble A. A una operación. Me sometí a un alipo de... De boobies. De chichi. De chichi. Es el término que utilizan los rectores. Muy bien, pero... O sea, fue un alipo de boobies, se redujo, ay, mero, ay, pero ni era necesario, digo yo. Así se veía rete bien el Mau, así con su pectoral sabrinesco, así con pezón de punta de bolillo, así. Pero con el que sí me enojé fue con el Peewee condenado. ¿Por qué no la quiere chocar ahí con Andréita, chiquita, bebé? Oye, se lo puedo, se lo puedo regalar mi punta. Ay, Peewee, si estás chavo, Peewee. Bueno, 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 esto fue la resbaladilla. Yo soy su amigo lindo de Brian, ahí nos vemos. ¡Adiós! Vámonos, niños, a la escuela. Vámonos, vámonos. Vámonos, niños, a la escuela. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.